Bueno, mi nombre es Antonio Lacasa y soy el director de Global Sportainment, que es una empresa en la que nos dedicamos a marketing de entretenimiento digital y también de eventos. Y mi relación con la marca, pues por un lado profesional, porque dentro también de Global Sportainment desarrollamos actividades con el propio equipo de eSports de Porsche, al cual patrocinamos, somos orgullosos patrocinadores de TDG Racing Team y además desarrollamos otra serie de actividades. Pero después hay otra vinculación, que es la vinculación personal con la marca. A todos los porchistas esto nos viene desde la niñez. Mi padre me ponía un volante de ventosa en el salpicadero y ahí comenzó un poquito también mi afición. Y después vas creciendo y yo me acuerdo de que me compraba todas las revistas autopista y en cuanto salía algo de Porsche lo leías con un afán tremendo. Y todo eso va a más, porque ese sueño va creciendo. Ese sueño, al final, de una u otra manera, representa también un objetivo. Porsche es una máquina de sonrisos. Entonces es como una explosión de dopamina. Es decir, la dopamina es lo que te da la recompensa, es lo que te da la satisfacción. Hay pocas cosas en la vida que te provocan dopamina. Te provocan dopamina, un amor. Te provocan dopamina en Porsche, sin lugar a dudas. Y eso es lo que a mí me provoca mi 911. Y es mucho más, mucho más que adrenalina, mucho más que solamente una marca con muchísimo palvarez, etc. Es algo muy especial. Es una vinculación muy emocional. Es una vinculación muy, muy, muy de dentro. Es algo que realmente, y como digo, es una auténtica máquina de hacer sonrisos. Yo he tenido la suerte de siempre ser muy emprendedor con sus altibajos, con sus grandes éxitos y sus grandes fracasos. Y así se fragua una personalidad y se fragua un perfil empresarial. Y el conducir tu vida haciendo y construyendo tu empresa, tus servicios, tu atención al cliente, tu forma de hacer las cosas tan especial, con esa similitud a poder conducir todas las satisfacciones que te da un Porsche. Yo creo que es lo más parecido que me ha ocurrido. Y ese gran sueño, desde luego, yo creo que, y te lo doy por absolutamente cumplido, que es poder llegar a lo que siempre he soñado, que es poder dirigir mi propia empresa con mi propio estilo, mi propio criterio y poder hacerlo de una forma y una filosofía muy, muy, muy particular. Con tu Porsche se produce una simbiosis impresionante. Él siempre te responde a lo que tú quieres. Puedes ir con él a comprar pan o puedes ir con él a hacer curvas. Y él te va a responder siempre. Y él está esperando a ver qué es lo que quieres hoy. Pero siempre con una sonrisa. Siempre con una sonrisa. Siempre con esa satisfacción. Y esa fórmula es la que, de una u otra manera, creo que tiene mucha relación con tu forma de ver la vida. Y creo que Porsche es lo más parecido a un lifestyle para aquellos que consideramos que podemos conseguir esos sueños. Y eso es lo más parecido a la vida.